También la tumba la paita y un poquitico de voz, le siguen relajando Allá en el 89 un grupito se formó y la gente no creía que era todo con la voz Marciano en el contrabajo, Abelito en el bongo, también la tumba la paita y un poquitico de voz Le siguen René y Reinaldo, las trompetas y el trombo, Reinaldo también las claves y René percusionista menor Luisito está gozando, tocando su trompetón, también toca buen cencerro y tiene buen corazón Yo Carlos el Solista